Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves tienes que llorar Al recordarte con dolor De alguien que te amo con sinceridad Si solamente para ti fui la diversión de tu humanidad Y ya cansado de sufrir Me dejé arrastrar por la adversidad Saluden así bonito Hoy no vino gente aburrida Ya muchas gracias a mi compadre Omar Santiago por la invitación Rodeo Tidaldo también muchas gracias Patrón buenas noches Ahí asegúreme bien todo esto Porque de este lado hay patojas bonitas No vaya a ser que les pase algo Entonces por favor bien asegurado todo Ya en pocos minutos los toros se van a ir a querencia Ya cuando lleguen allá a querencia o las mangas Eso quiere decir que ya estamos a pocos minutos de iniciar Muy bien por favor al encargado de la ganadería Me indiquen acá A trabajar muchachos A trabajar mi compadre Parranda Y mi compadre Jorge Florian Por favor los toros a querencia muchachos Si fueran tan amables Ya ustedes pueden ver los finetes ya Al estando su frontal Eso quiere decir que ya en pocos minutos vamos a dar inicio Así que bienvenidos y bienvenidas A lo que venimos mi compadre DJ Como dice Juntaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Cuidado, pirulino Sombreros, de corazón sincero Ante este público bonito de joyas del cedro Matagascuitla, Jalapa Nos quitamos los sombreros Damas y caballeros Les pedimos por favor ponerse de pie y quitarse los sombreros La oración del vaquero Señor Te invitamos a que convivas con nosotros de este sano espectáculo Nosotros los vaqueros Solo te pedimos nos protejas En los momentos difíciles cuando demostramos nuestras destrezas Sobre un buen toro o un buen pote Y así Nos acompañes en este largo cabalgar de nuestras vidas Y a ver Y dónde está el grito de la gente más plantida Está posicionado Bajero Fidefuertes 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 Le repara con fuerza A ver qué manera Ahí está Fidefuertes Fidefuertes Repara con fuerza Lo envía directamente Ahí está mi amigo ¿Por qué? Hoy te lo cuento Viene puerta señores Sale todo Repara con fuerza Que muy bien Le agradece Le agradece Le agradece Le agradece Le agradece Le agradece Lo somete directamente Los híbros peligrosos Lo desacomoda totalmente Lo desbalancea Pero se lleva el aplauso del público Así es Viene puerta señores Y sale todo Repara con fuerza De gran que manera De graciables Se le pega totalmente Todo Les pide más Este vaquero Hasta que el dinero Manteniéndose Los trabaja Durante las cuatro Dos segundos Yo voy a recordar Mi amor que había llorado Por el contrario me volé Aquello que una vez Su amor me regaló Seguro tuve de quinto Una voz Si una vez Sertiendo la boca Cuando digo adiós Seguro tuve de quinto Seguro tuve de quinto Pensando que lo quiero Yo fui campeona del amor Yo fui campeona del amor Y ahora que perdí No me debes saberlo Y en los amores Por eso que las copas Me vine a refugiar Y en la mesa del rincón Me lleven la botella Que no me debes ayudar Y en la mesa del rincón Antes del rincón Jota repara con fuerza Vean que manera Le va a hacer comparecerlo Vida directamente Ahí está mi amigo Ander Pide fuerte Le repara con fuerza Le pusea Le mete sin duda Vean que manera Me interesa Ahí está Israel Pide fuerte Le repara Con fuerza Me interesa Le busca Los ocho segundos Posicionado Sobre el aparato Me interesa Y el repara Ok Señoras y señores Ahí está este Ejemplar Terraza Guadal Todavía ganó Cuatro nietos Cuatro años Con ocho meses Adiestramiento A la alta escuela Ahí lo cuenta Su propietario Y adiestrador Como lo es El amigo El ingeniero Pablo Reynoso El ingeniero De Montagascuinta Señoras y señores Como todo El ingeniero Pablo Reynoso Está tratando la manera De realizar la referencia Público Presentación O saludos oficiales Si lo logran Usted regala Un aplauso Vean Estar sobre el lobo alto Este ejemplar Esto no es fácil Y esto no se ve Ni se come Diario Bailar 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 Hasta madrugar Bailar 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 Es como de esta manera Pablito Ya se va despidiendo Gracias por la presentación La meta reversa La realiza Lanzada Perfectamente Para el público Para que ustedes Corriablemente Puedan tomar La fotografía Del recuerdo La fotografía Ya está acomodado Pide puertas Sale el toro Sale el equilibrio La repara con fuerza Los hombres Recomendan Los niños Y como está la gente Una bulla Y ya está ¡Gida! ¡Gida! ¡Suscríbete al canal! 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 Y con esto nos vamos chumarito Y se quedan en las manos de Puesto Norte Y con esto nos vamos chumarito 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 Y con esto nos vamos chumarito